y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Y muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Y muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Hermanas y hermanos, sean todos bienvenidos. Los presentes aquí en la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén y quienes nos escuchan a través de Radio Natividad 101.7 FM. Sorprende cómo mucha gente vive con temor. Miedo a la enfermedad, miedo a perder a sus seres queridos, miedo a la propia muerte, miedo del hoy, miedo del mañana. Jesús nos tranquiliza. No teman, no pierdan la esperanza. Tengan fe. Incluso cuando atravesamos días difíciles, no habríamos de perder nunca nuestra fe y esperanza. Deberíamos estar siempre alertas a la venida amorosa del Señor en medio de nosotros. En esta Eucaristía pedimos al Señor que nos mantenga siempre atentos a su presencia. Recibamos a quien preside la Eucaristía de hoy, a Fray Juan Duque de la Orden de la Merced. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de esta Santa Eucaristía. Invocamos el amparo de María Santísima bajo el patrocinio de Nuestra Señora de Jerusalén, del Santo Cristo de la Grita, de San Miguel Arcángel y de todos los santos. Vamos a orar en esta Eucaristía por nuestro Pastor Diosesano, el Señor Mario Moronta. Oramos también por las intenciones de esta Casa de Oración, de Radio Natividad y por quienes frecuentan cada uno de sus espacios, por lo que hacen posible de que cada uno de estos momentos de oración y espiritualidad llegue a tantos hogares, por la paz en nuestros hogares, en Jerusalén, en el mundo entero y por el eterno descanso del Padre Estefet Harnit. Por cada una de las intenciones que hay en nuestro corazón, vamos a invocar al Dios Trinidad diciendo juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Llamados a compartir la misericordia de Dios con los nuestros, con los más cercanos. Vamos a implorar también que el Señor nos regale en este día tener la túnica puesta, como nos lo indicará en su palabra, en su Evangelio, estar con las lámparas encendidas, la lámpara de la mansedumbre, de la pureza, del corazón limpio. Roguemos a Dios como hermanos diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Porque el amor no es solo palabras, porque mi vida se va sin luchar, porque eres tú quien perdona a todo, Señor, y ten piedad. Porque hoy vemos a un niño que llora, un pobre joven que busca piedad, un ancianito que quiere cariño, Cristo, ten piedad. Porque el mundo se destruye solo, sin conocer tu gran amistad, porque yo quiero ser libre de nuevo, Señor, y ten piedad. Señor, y ten piedad. Señor, y ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman. El Señor, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman. El Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman. El Señor, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Y en la tierra, Oremos. Dios eterno y todopoderoso, a quien confiadamente podemos llamar, ya padre nuestro, haz crecer en nuestros corazones, el espíritu de hijos adoptivos tuyos para que podamos gozar después de esta vida de la herencia que nos has prometido por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo quien es Dios y vive y reina por los siglos de los siglos Amén la primera lectura nos recuerda que debemos confiar en las promesas de Dios cuando el pueblo de Dios tenía que pasar por pruebas y dificultades recordaba siempre la noche de la primera Pascua cuando Dios los liberó de la esclavitud de Egipto escuchemos lectura del libro de la sabiduría la noche de la liberación pascual fue anunciada con anterioridad en nuestros padres para que se confortaran al reconocer la firmeza de las promesas en que habían creído tu pueblo esperaba a la vez a la salvación de los justos y el exterminio de sus enemigos en efecto con aquello mismo con que castigaste a nuestros adversarios nos cubriste de gloria a tus elegidos por eso los piadosos hijos de un pueblo justo celebraron la Pascua en sus casas y de común acuerdo se impusieron esta ley sagrada de que todos los santos participaran por igual de los bienes y de los peligros y ya desde entonces cantaron los himnos de nuestros padres palabra de Dios dichoso el pueblo escogido por Dios dichoso el pueblo escogido por Dios que los justos aclamen al Señor es propio de los justos alabarlo feliz la nación cuyo Dios es el Señor dichoso el pueblo que eligió por suyo dichoso el pueblo escogido por Dios cuida el Señor cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad y en su bondad confían los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida dichoso el pueblo escogido por Dios en el Señor está nuestra esperanza pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo muéstrate bondadoso con nosotros puesto que en ti Señor hemos confiado dichoso el pueblo escogido por Dios la segunda lectura nos ratifica que Abraham es el padre de la fe Abraham se convirtió en peregrino de la fe porque confió en las promesas de Dios Él es nuestro modelo aún cuando como Él no veamos donde nos lleva Dios escuchemos lectura de la carta a los hebreos hermanos la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven por ella fueron alabados nuestros mayores por su fe Abraham obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia por la fe vivió como extranjero en la tierra prometida en tiendas de campaña como Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa después de Él porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios por su fe Sara aún siendo estéril y a pesar de su avanzada edad pudo concebir un hijo porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa y así de un solo hombre ya anciano nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar todos ellos murieron firmes en la fe no alcanzaron los bienes prometidos pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra quienes hablan así dan a entender claramente que van en busca de una patria pues si hubieran añorado la patria de donde había salido habrían estado a tiempo de volver a ella todavía pero ellos ansiaban una patria mejor la del cielo por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios pues les tenía preparada una ciudad por su fe Abraham cuando Dios le puso una prueba se dispuso a sacrificar a Isaac su hijo único garantía de la promesa porque Dios le había dicho de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre Abraham pensaba en efecto que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos por eso le fue devuelto Isaac que se convirtió así en un símbolo profético palabra de Dios aleluya 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 al Señor en el cielo y en la tierra te alabamos oh Señor eres digno eres digno de alabanza y de suprema adoración te proclamamos Señor te proclamamos Señor aleluya 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 al Señor El Evangelio de hoy nos advierte que debemos estar preparados para la venida del Señor. Nuestra fe debería de ser tan firme que nos hiciera confiar en la palabra de Jesús y estar dispuestos a encontrarnos con Él en cualquier momento. Aleluya, Aleluya, Aleluya al Señor, Aleluya, Aleluya, Aleluya al Señor. Que el Señor esté con ustedes. Con su Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Con su Espíritu. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, No temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Vendan sus bienes y den limosna. Consíguense unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba. Allá donde no llega, quien se los pueda arrebatar, ni carcome la polilla, porque donde está su tesoro, ahí está su corazón. Estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas, sean semejantes a los criados, que están esperando a que su Señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su Señor al llegar encuentra en vela, yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto, si un padre de familia supiera a qué hora va a venir, el que les quiere quitar sus pertenencias, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos piense, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús, ¿dices esta parábola sólo por nosotros o por todos? El Señor le respondió, suponga que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirle a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa, mi amo tardará en llegar y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo, lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. El servidor, que conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos en este momento, queridos hermanos, a invocar la gracia de Dios en nuestras vidas. Vamos a ser presentes en cada uno de nuestros corazones, en nuestras mentes, la llama que inflama todo pensamiento, aquel que disipa cualquier duda o cualquier temor. Vamos a hacer esta oración y ustedes pueden ir respondiendo conmigo. Padre Celestial, Creo en tu sabiduría y en tu amor. Creo en tu sabiduría y en tu amor. Creo que me creaste para el paraíso. Creo que me creaste para el paraíso. Me señalaste el camino para llegar a él. Me señalaste el camino para llegar a él. Y allí me esperas. Y allí me esperas. Para darme el premio de siervo fiel. De siervo fiel. Dame tu luz. Dame tu luz. Muéstrame este camino. Muéstrame este camino. Dame la fuerza para seguirlo. Dame la fuerza para seguirlo. Con generosa correspondencia. Por Jesucristo tu Hijo. Por María mi Reina. Te pido que al morir pueda yo decir. Como San Pablo. He combatido el buen combate. He concluido mi carrera. He conservado la fe. Solo me queda recibir. La corona merecida. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hoy queridos hermanos. La palabra nos invita a estar atentos. Hoy nos permite estar muy cerca de esa misma gracia que nos quiere regalar. Por tanto vamos a hacer el esfuerzo de prestar la máxima atención a todo lo que el Señor en esta Eucaristía quiere dejarnos para esa fortaleza espiritual y para esa búsqueda del cielo. Como lo hemos escuchado ya en la oración colecta y en la oración que acabamos de hacer por nuestra propia vocación en medio del mundo. Y hoy lo primero que nos habla el Señor a través de su palabra es que no somos dueños de nada. Vamos a repetir todo. No somos dueños de nada. Ni siquiera de nuestro propio cuerpo porque es prestado por Dios para hacer su obra en medio del mundo. Y esta vida como nos lo narra la palabra en esta Eucaristía nos recuerda que es temporal. Estamos aquí de paseo, estamos aquí por gracia de Dios haciendo la preparación para un día gozar de la gloria que Él nos ha destinado. Es un lugar de paso, es un lugar donde ustedes y yo nos debemos entrenar para la vida eterna. Estas tierras son como el vientre de nuestra vida. Cuando estamos en el vientre de nuestra madre permanecemos allí algunos meses. Pero sabemos que tenemos que disfrutar también de esa claridad. Imaginémonos de que algunos de nosotros en el momento que estábamos en el vientre de nuestras madres nos hubiesen comentado lo grande que era el cielo, lo maravilloso que era la tierra, de la creación que íbamos a disfrutar hubiésemos dicho de que eso era imposible. Porque allí veíamos poca cosa, allí disfrutábamos de pocas maravillas, no más que la vida. Pero hoy el Señor nos invita a reconocer que en ese paso, en ese tiempo que nos ha permitido tener en este lugar, aquí y ahora, es nuestro entrenamiento para ir al cielo. Y nos hace un primer señalamiento, nos da a cada uno de nosotros el llamado de atención a esas personas que se lo viven acumulando. Levanten la mano los que están en esta Eucaristía, los que tal vez nos oyen por sus hogares, pues piensan. ¿Cuántas veces nos dedicamos simplemente a acumular, a aguardar, a atesorar en este mundo? Y nos podemos hacer este interrogante, ¿para qué? ¿Para qué acumulamos? ¿Para qué reunimos tantas pertenencias? Si al final no nos vamos a llevar nada de eso cuando partamos de este mundo. Aquí nos invita el Señor con todo lo que nos ha regalado en bienes materiales y espirituales, en primer lugar, a disfrutarlo. Es usted acreedor de una gran suma de dinero, disfrútela en compañía de los que la necesitan. Es usted acreedor de grandes talentos en medio de este caminar, póngalos al servicio de aquellos que tanto lo ameritan a su alrededor y en el paso de su vida. Hoy el Señor nos dice, te he dado bienes, pero ayuda a la gente. Ayuda a los que están más cerca de ti. En vez de trabajar para ti mismo, trabaja para los demás. Vamos a repetir esta frase todos juntos. En vez de trabajar para ti mismo, trabaja para los demás. Imaginémonos que muchas veces en nuestra historia personal, en nuestra historia espiritual, hacemos o proyectamos grandes actividades. ¿Y a dónde nos vamos? A los barrios más lejanos, al ancienato más distante, a la periferia donde nadie quiere ir. Y el gran secreto es que a veces en nuestra propia familia hay personas que están sufriendo. Hoy nos podemos preguntar cada uno de nosotros, ¿de qué nos sirve tanta riqueza, tantos bienes en esta vida, si no podemos hacer felices a los que están más cerca? Y ustedes dirán, ¿cómo? Ayudando o socorriendo a aquel que pasa necesidad, al que pasa calamidad. Es lamentable que en nuestras propias familias a veces haya tanta necesidad. Y nosotros con tanta energía, con tanto entusiasmo, con tantas capacidades, y que no logremos dar una palabra de consuelo, un gesto de cercanía, una sonrisa amigable a cada una de estas necesidades, a cada una de estas personas que allí están sufriendo. Hoy vamos a recordar una frase que la espiritualidad de la iglesia nos ha recordado. La medida del amor de Dios es el amor al hermano. Si ustedes quieren comprobar cuánto amor le tienen a Dios, pregúntense cuánto está amando a aquella persona que Dios le ha puesto a su lado, que es indiferente, pero que está a su lado, que Dios se la regaló, que no comparte el mismo credo, pero que Dios la puso en su caminar, que no le ha manifestado la necesidad que tiene, pero que usted sabe que Dios está tocando su corazón para que pueda dar allí motivo de esperanza. Tu vida y la mía son para servir a Cristo. Y eso es lo que hoy nos debe reunir y nos debe llenar de alegría en medio de este compartir espiritual. Lo decía el Evangelio, en las palabras del mismo Jesús, tenga la túnica puesta y las lámparas encendidas, porque no saben ni el día ni la hora. Si yo pregunto en esta asamblea y cada uno de los que están siguiendo esta Eucaristía, se hacen el llamado de atención, ¿quiénes desean ir al cielo? Todos levantaríamos la mano y asentaríamos con nuestra cabeza. Pero ¿quién está dispuesto en este preciso momento a ser llamado por Dios? Muy pocos daríamos ese paso adelante. Todo fue creado por Él y para Él. Nos dice San Pablo, ustedes y yo le pertenecemos a quién? A Cristo, a Dios. Por tanto, lo que usted tiene no es suyo. Dios se lo ha prestado. Para que usted como siervo amante, siervo entregado en su misión y en su tarea, le pueda ofrecer a Él parte de esa misma alegría de lo que ha recibido. Los derechos de autor de nuestra vida, así como nuestra marca, cuando compramos algún producto, se llaman Dios. Hoy, cada uno dígase a sí mismo, yo soy pertenencia de Dios o yo le pertenezco a Dios. Y es importante ver cómo en medio de nuestros días, en medio de una sociedad agitada, carente de tantos bienes materiales, pues la gente desgasta su tiempo adquiriendo simplemente riquezas. No sé, ustedes, queridos hermanos, si trabajan solamente por un sueldo o trabajan por amor, si cumplen con una obligación por lo que dice la ley humana o lo cumplen por satisfacción personal y por satisfacción espiritual. Si uno hace las cosas por el que ama, serán extraordinarias. Amamos a Dios, por tanto, todas nuestras cosas serán extraordinarias. Ama usted, querida fiel, querido fiel, a Dios, entonces estará amando a su familia. Pero si no ama a su familia, no está amando a Dios. Si no ama a sus hijos, no está amando a Dios. Si no ama a la creación grande y hermosa que Dios nos ha dado, no estamos amando a Dios. San Juan de la Cruz, en esa espiritualidad maravillosa que nos regala, nos hace esbozo de ello y nos dice, aunque no hubiera cielo, te temiera y aunque no hubiera infierno, yo te amara. Nosotros, queridos hermanos, estamos llamados a darle lo mejor de nuestro tiempo a Dios. Muchos tal vez, en el día a día, escuchamos a personas que no les interesa, a personas que no les llama la atención, entregarle su vida a Dios. Se acostumbra en los cementerios colocar la inscripción de recuerdo del difunto. Se coloca la fecha, el año, y a veces una frase para recordar la memoria de este difunto. ¿Es así o no es así? A muchos tal vez le deberían colocar cuánto y para eso, ¿verdad? Porque cuando se le dice, vamos a servir, ¿qué dice la gente? ¿Cuánto hay para eso? Que no sea nuestra propia historia la que narre esa incoherencia de vida y seamos sinceros, buscando el propio interés. El Papa Francisco, que habla de fondo a toda esta realidad que vive el mundo, nos dice estar desentrados. Llama a los cristianos a no ser el centro simplemente de sus propias necesidades, sino a estar pendiente del que sufre, del afligido, del que lamenta, el que vive las carencias de este tiempo. El cielo, queridos hermanos, es gratis. Vamos a repetir todo esto. El cielo es gratis. El cielo es gratis. ¿Qué debe hacer usted para entrar al cielo? Cumplir con lo que Dios le pide, pero es gratis. Allí no tiene que llevar una suma de dinero, por tanto no se preocupe. Si reúne o no reúne en este paso. Si ha acumulado o no ha acumulado en este tiempo. Para ir al cielo tenemos que cambiar. ¿Qué tenemos que cambiar? Nuestra mentalidad, nuestra forma de sentir y de manifestarlo a los demás. Para entrar en el cielo se debe tener por tanto amor y cariño. Hoy les pregunto a cada uno de ustedes y me interrogo yo también. ¿Tendré amor por lo que hago? Por mi sacerdocio, por mi familia, por mi empleo, por la situación que Dios nos regala. Santa Teresita da en su testimonio de vida el gran ejemplo de comprensión. Y muchos santos también lo hicieron. Decía o dice la biografía de Santa Teresa que al llegar al convento encontró muchas dificultades. Pero en ningún momento ella dejó de amar. Sus hermanas se enteraron de las diferencias cuando ya Santa Teresa había fallecido. Servir al que nos cuesta. Hoy es lo que nos pide el mismo Señor. Dichoso, bienaventurado, al quien a su Señor le encuentra en vela esperándole. Nos dice, se ceñirá la túnica, se sentará y le servirá allí junto a él. Si en este momento nos dan a elegir entre una fresa y una nuez, ¿qué elegirían ustedes? A ver, ¿qué elegiría la hermana? ¿Una? Una fresa. ¿Qué elegiría usted, hermana? Una fresa. Pero saben que la fresa solamente es vitamina C y azúcar. La nuez, ¿qué hace? Alimenta, ¿verdad? Da mayores beneficios a nuestro cuerpo, a nuestro organismo. Pues muchas veces en la vida nos pasa eso. Nos queremos simplemente comer las fresas, pero que no dan el sustento necesario a nuestra historia. Hoy cuando lleguen a su hogar, hoy cuando todos los que están siguiendo esta Eucaristía se pueden hacer este interrogante, piensen, ¿cuál es la nuez que debo asumir en mi vida? Que cuesta digerirla, que no es apetecible, que no es agradable a la vista, pero que me da mayor parte en el cielo. Puede ser su esposo, puede ser su esposa, pueden ser sus hijos, puede ser la enfermedad. Muchos hablan de la suegra, ¿verdad? Las que tienen suegra, hablarán de la suegra. Las suegras hablarán de las nueras, que al pensar en esta realidad que nos lleva al cielo, recuerden, no solamente la fresa por lo apetecible, es lo que nos da sustento al cuerpo. No, es la nuez. Es allí donde hay que triturar, es allí donde hay que tragar, es allí donde hay que digerir el verdadero sentido de por qué estamos aquí y para qué estamos aquí. Si nos tocara en este momento definir lo que es el cielo, nos quedaríamos cortos, pero la gran clave es colocar aquellos aspectos que no es el cielo. En el cielo no hay dolor, en el cielo no hay tristeza, en el cielo no hay enfermedad, en el cielo no hay carencias, en el cielo no hay dificultades. Es la mejor forma de nosotros querer anhelar aquella gracia que el Señor nos regala. Todo es fidelidad, no hay categoría para entenderlo. Hoy termina el evangelista haciendo este llamado. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Hoy podemos repetir cada uno de nosotros, al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Ustedes, queridos hermanos, están en esta Eucaristía, aquellos que la siguen por la radio, aquellos que la verán por los medios de comunicación, Dios les ha dado. Grandes cualidades, características, virtudes, talentos, y Dios le va a exigir dónde está el fruto de esto que usted ha cosechado en este paso temporal por el mundo. Lo dice también, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Somos parte de este premio de espiritualidad, somos acreedores de la gracia de Dios, y por tanto, el cielo que es gratis, lo tenemos prometido. Que un día nos podamos reunir cada uno de nosotros, junto con aquellos familiares que ya han partido a la eternidad, junto con todos los santos, para cantar las maravillas de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creador del Cielo y de la Tierra. Él fue concebido por obra y gracia de la Espíritu de San Diego. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de José Pilato. Fue crucificado, muerto, sepultado. Mucho. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Hermanos, después de proclamar públicamente nuestra fe, presentemos confiados a Dios Padre, nuestras necesidades y las del mundo entero. Digamos juntos, te lo pedimos Señor. Te lo pedimos Señor. Para que la Iglesia lleve la luz de la fe, donde haya oscuridad e indiferencia, esperanza a donde haya fatalismo y desesperación, y amor a donde haya odio, conflictos y luchas, roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por los líderes, profetas, testigos de la fe, y todos los que tienen como tarea mantener, viva la esperanza de un mundo mejor, para que se dejen guiar por el Espíritu Santo, y de él reciban toda fuerza, roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Para que los desalentados a causa de las pruebas, de los problemas y temores, sigan creyendo y esperando en un Dios que conduce a un buen fin, roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Para que en nuestras comunidades aprendamos a compartir lo que tenemos unos con otros, y a dar testimonio de nuestra viva esperanza, y entonces preparar el retorno glorioso del Señor, roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por las intenciones que hemos traído cada uno de nosotros, hoy aquí a la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, también quienes nos escuchan a través de Radio Natividad, para que Dios escuche nuestras plegarias, nuestras necesidades, nuestros sufrimientos, y especialmente para que bendiga a Venezuela, roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Padre bueno que viene siempre en ayuda de nuestra fe vacilante, escucha en tu misericordia estas oraciones que te presentamos y enciende en nosotros cada vez más el don recibido en nuestro bautismo. Tú que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pan y vino son tu rostro que hoy volvemos a tocar tu mirada que curaba de nuevo nos sanarán. No merezco que tú vengas a mi pobreza a tocar, más yo quiero que en mi vida Jesús tú puedas estar. Jesús, ven tú entra en mi casa de nuevo Jesús, ven tú para encender nuestro fuego Jesús 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 ven tú entra en mi casa de nuevo Jesús ven tú para encender nuestro fuego Jesús 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 oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre de todo poderoso acepta Señor con bondad a estos dones que has puesto en manos de tu iglesia y con tu poder conviértelos en el sacramento de nuestra salvación por el Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes Amén el Señor levantemos el corazón Amén el corazón el corazón el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios que el corazón el corazón te damos gracias y te bendecimos Dios santo y fuerte porque diriges con sabiduría los destinos del mundo y cuidas con amor de cada uno de los hombres tú nos invitas a escuchar tu palabra que nos reúne en un solo cuerpo y a mantenernos siempre firmes en el seguimiento de tu Hijo porque sólo Él es el camino que nos conduce hacia ti Dios invisible la verdad que nos hace libres la vida que nos colma de alegría por eso Padre porque tu amor es grande para con nosotros te damos gracias por medio de Jesús tu Hijo amado y unimos nuestras voces a las de los coros de los ángeles para cantar y proclamar tu gloria Santo eres tu Señor dueño de la eternidad cielo y tierra cantarán tu gloria los ángeles y profetas anunciaron ver tu gloria bendito es aquel que viene en tu nombre oh Señor oh sana oh sana en el cielo bendito es aquel que viene en tu nombre oh Señor oh sana oh sana en el cielo te glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor como hizo en otro tiempo o los discípulos de Emmaus Él nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan te rogamos pues Padre Todopoderoso que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Él mismo la víspera de su pasión mientras estaba a la mesa con sus discípulos tomó pan te dio gracias lo partió y se lo dio diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía aclamemos el misterio de la redención cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz anunciamos tu muerte Señor hasta que vuelvas por eso Padre de bondad celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación proclamamos la obra de tu amor Cristo tu hijo a través del sufrimiento y de la muerte en cruz ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha dirige tu mirada Padre Santo sobre esta ofrenda es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este santo sacrificio nos abre el camino hacia ti Señor Padre de misericordia derrama sobre nosotros el espíritu de amor el espíritu de tu hijo fortalecenos a cuanto nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu hijo haz que unidos al Papa Francisco y a nuestro obispo don señor Mario Moronta seamos uno en la fe y en el amor danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana inspíralos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido que tu iglesia señor sea un recinto de verdad y de amor de libertad de justicia y de paz para que todos se encuentren en ella un motivo para seguir esperando acuérdate también Padre de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tus rostros y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo recibenos también a nosotros en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria en comunión con la Virgen María Madre de Dios y Madre nuestra San José su castísimo esposo los apóstoles los mártires San Miguel Arcángel y todos los santos te invocamos Padre y te glorificamos por Cristo Señor nuestro por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén antes de participar en el banquete de la Eucaristía signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna oremos juntos como el Señor nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tus reinos hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de esta tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes desenfraternalmente la paz cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de nosotros ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de nosotros ten piedad de nuestro pueblo Y concédenos la paz, la paz Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Ustedes de nuestra alma para la vida eterna No existe palabra que pueda expresar lo que siento Tan grande es este sentimiento que sobrepasa mi razón Llegaste a mi vida cuando más se necesitaba Mi alma a gritos te llamaba y tú escuchaste mi clamor Hoy solo sé que te necesito Porque yo te amo Con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón Yo te amo Como jamás había amado Por y sobre todas las cosas Te amo a ti, Señor Por ti descubrí la grandeza de amar sin medida En ti conocí la verdad que le dio libertad a mi vida Tú me salvaste Tú me salvaste Y cómo agradecerte No será suficiente Cuánto pueda hablarte Cuánto pueda amarte Yo solo sé Que te necesito Porque yo te amo Con toda mi mente, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón Yo te amo Como jamás había amado Por y sobre todas las cosas Te amo a ti, Señor Tú, como el aire que respiro Poco a poco Te has convertido en mi necesidad Que no daría Por tenerte un día Un segundo junto a ti En la eternidad Yo te amo Con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón Yo te amo Como jamás había amado Por y sobre todas las cosas Te amo a ti, Señor Jesús 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 Luc Yo te amo con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, yo te amo como jamás había amado por sobre todas las cosas. Te amo a ti, Señor. Te amo a ti, Señor. Te amo a ti, Señor. Que tienen ansias de Dios, porque el Señor en su infinita bondad y en su infinita misericordia les alimente por medio de su ternura y su bondad. Te amo a ti, Señor. Que junto con tus ángeles y santos te adore, te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Damos gracias a Dios por esta Eucaristía, por permitirnos también la alegría de estar en algún espacio de este tiempo junto a Él en el cielo. Por permitirnos tantas maravillas en este peregrinar espiritual, por este obsequio, esta bendición de tener este espacio de oración como es Radio Natividad. Por ello decimos todos, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Oremos que la recepción de esta Eucaristía nos confirme el Señor en tu amor y nos ayude a conseguir la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompaña ahora y siempre, confiados en la gracia de Dios, podemos ir en paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, dé la mano y llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María mírame, María mírame Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía mírame, de la mano llévame Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar María, cúbreme con tu manto Que tengo miedo, no sé rezar Que con tus ojos misericordiosos Tendré la fuerza, tendré la paz La paz María mírame, María mírame Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía mírame, de la mano llévame Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar En tus brazos quiero descansar Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!